¿Cómo evalúa la participación de su empresa en el Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos de ASIEM 2024? La experiencia realmente ha sido muy interesante. Hemos tenido contacto con muchas personas, prospectos de proveedores, muchos leads, y ha sido realmente interesante toda la muestra que han tenido. ¡Gracias!